Hola amigos de los drones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gregorio Castro, soy piloto de drones en dronprofesional.com y hoy vamos a hablar de una herramienta, una utilidad, que para mí es muy especial, ¿vale? Es muy especial y ahora vamos a ver por qué. Estoy hablando del fotómetro. Hoy quería hablaros del fotómetro por tres motivos, ¿de acuerdo? El principal y más importante es que el fotómetro es una herramienta muy, muy, muy útil y en determinados casos incluso diría que imprescindible. El segundo es que además de ser tan útil y de ser chiquito y fácil de llevar a cualquier parte, a cualquier rodaje, a cualquier cosa que queramos grabar, es que es bastante, bastante económico y en tercer lugar es que es un aparato que no todo el mundo conoce y todavía menos gente utiliza. Entonces, bueno, vamos a arrojar un poco de luz sobre este aparato y ahora veremos la ironía de esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? A ver, pues en los últimos meses o el último año vemos que se ha puesto en auge, se ha puesto muy de moda el incluir filtros ND en los drones. No incluirlos, sino que los compras por separado, lo pones sustituyendo el elemento frontal de tu cámara y tienes un filtro ND. El filtro ND sirve para que entre menos luz en el sensor de la cámara y así poder jugar un poco mejor con la velocidad de obturación. Si bien esto es importante, no siempre es imprescindible. En muchos casos podrás salvar la situación sin tener un filtro ND. Pero lo más llamativo de esto es que mucha de la gente que utiliza el filtro ND está haciendo esto para controlar la exposición sin utilizar un fotómetro, sin utilizar uno de estos, ¿vale? Entonces vamos a dar un repaso a por qué es tan importante esto y por qué es tan importante exponer bien los vídeos. Pues vamos allá. Vamos a introducirlo de una forma un poquito básica y un poquito elemental para estar todos en la misma página, ¿de acuerdo? Cuando queremos hacer un vídeo de la mayor calidad posible, ¿vale? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos parámetros que tener en cuenta. Y todos estos parámetros los puedes controlar, puedes controlar su calidad pues teniendo un buen equipo, teniendo buena formación, teniendo mucha experiencia y sobre todo poniendo empeño y poniendo detalle y atención al detalle en ello, ¿de acuerdo? De poco me vale tener toda la experiencia del mundo y tener toda la formación y tener la mejor cámara del mundo. Si luego llego, pongo la cámara con desgana y grabo según me sale de ahí. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Ya os digo, son muchos aspectos, muchos parámetros que tenemos que controlar al máximo para, primero, que se vea bien y, segundo, que cuente la historia, lo que queremos contar en el tono en el que queremos contarlo. Y uno de estos elementos es la exposición. La exposición no es otra cosa que la cantidad de luz que tiene el plano, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Si tenemos un plano subexpuesto, lo tendremos poco iluminado y no quedará realista. Y si tenemos un plano sobreexpuesto, perdón, habrá demasiada luz en el plano y habrá muchos detalles que se pierdan, etc. Entonces, exponer correctamente es muy importante. ¿Por qué este cacharro es especialmente útil? Pues porque está diseñado para ello, ¿vale? Ahora vamos a ver que con el auge de la cinematografía digital y más a nivel de usuario, hay muchas formas de exponer. Hay muchas herramientas que están viniendo a sustituir a este cacharrito que no son tan, tan precisas y, por lo tanto, que deberíamos intentar evitar en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando queremos subir al máximo posible la calidad de nuestro vídeo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mucha gente lo primero que hace nada más agarrar una cámara es grabar en automático, dejar la exposición al automático. ¿Por qué esto es un error? Pues bueno, es muy sencillo. Primero de todo es que no tienes el control creativo de lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? No puedes grabar una escena de terror y que la cámara automáticamente decida que ahí vamos a subir los parámetros para que se vea todo bien cuando igual lo que necesitas es justo lo contrario, que esté la mayor parte en oscuridad. Y en una comedia romántica, por ejemplo, en la que Chico conoce a chica y se encuentra en un restaurante, igual queremos tener un tono más meloso, más expuesto y mejor equilibrado. Entonces dejar que todo esto lo decida una cámara según los parámetros que tiene programados en su interior es un error. Aparte de esto, la cámara cuando realiza su exposición automática está escogiendo un punto del cuadro en torno al cual va a exponer. Este punto puede ser más ancho, puede ser más estrecho, puede abarcar todo el fotograma, pero al final es una decisión un poco arbitraria. Es verdad que en algunas cámaras podemos controlarlo, pero sigue siendo algo un poquito shaky. Por último, cuando la cámara controla automáticamente la exposición, recordamos que tenemos tres parámetros para controlar la exposición, que son el ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. Cuando la cámara lo hace por su cuenta, no sabemos si está subiendo el ISO a cifras desorbitadas y nos va a dar un ruido que te cagas, no sabemos si está abriendo el diafragma muchísimo y estamos perdiendo profundidad de campo o no sabemos si está ralentizando la velocidad de obturación y luego el vídeo va a ser inservible. Entonces quedamos en que el automático, si quieres grabar algo que sea medianamente profesional, está automáticamente descartado. Hay más formas de salvar la situación y de exponer un vídeo. La opción más de perogrullo es ver en la pantalla del dispositivo que estás utilizando si la imagen te cuadra con lo que quieres o con lo que no. Esto lo puedes hacer con el móvil, lo puedes hacer con la cámara, lo puedes hacer con el dron, con cualquier cosa. Todas ahora tienen pantallas. ¿Por qué esto sigue sin ser la mejor opción? Pues porque cada pantalla es completamente distinta, ¿de acuerdo? Y además ninguna pantalla se fabrica con los parámetros necesarios para ver la exposición de una forma fiel. Es decir, si yo estoy volando mi Mavic, no me va a dar la misma impresión si lo controlo con un iPad que si lo controlo con un iPhone que si lo controlo con un Android de 150 euros. Encima, si ya le quieres añadir más complicación al asunto, cuando estamos volando un dron, ¿vale? Ahora hablando específicamente de drones, estamos en exteriores, tenemos la pantalla y hay tanta luz a nuestro alrededor que lo más probable es que no veamos una pija. No vemos una pija en la pantalla y estemos haciendo las cosas, la exposición, casi casi a ciegas, ¿de acuerdo? Para que veamos un poco más hasta qué punto es importante no fiarnos de las pantallas, bueno, es una anécdota, pero es así. En un rodaje de calidad, en un rodaje profesional de cine, de televisión, los monitores a través de los cuales el director y el equipo ven la imagen que se está grabando, no son pantallas de 200 euros, no son pantallas de 400, son pantallas de varios miles de euros y además hay un miembro del equipo, un miembro de todo el rodaje, cuya función es, entre otras cosas, pero muy en específica esa, controlar que lo que se está viendo en la pantalla es fiel con lo que se está registrando en el sensor, ¿de acuerdo? Entonces, para ponernos en contexto, vamos a ver cómo las producciones dan muchísima importancia a la monitorización de la imagen, del color y de la exposición a través de estas pantallas, ¿vale? Como para que luego nosotros, en nuestra vida cotidiana, cojamos y nos fiemos de un iPad de 10 pulgadas. Se puede hacer, sí, se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas y muchos atropellos, pero ya vemos que exponer en base a la imagen que vemos en la pantalla no es la opción correcta. Si queremos seguir viendo alternativas a usar el fotómetro o exposímetro, hay una que está bastante aceptada, que es, bueno, podemos decir que roza lo correcto completamente, que es el histograma, ¿vale? El histograma, imagino que más o menos todos lo conocemos, pero es esta pantallita rectangular que tiene unas rayas o unas barras que varían en función de la luz que hay en el cuadro, en el fotograma, ¿de acuerdo? Entonces, si el fotograma, si el, perdón, si el histograma está desplazado hacia la izquierda, significa que tenemos abundancia de sombras y si el histograma, las barras están desplazadas hacia la derecha, vemos que tendremos a tener muchas luces en nuestra imagen. Entonces, ¿qué se hace con esto? La gente lo que hace con esto y muchas veces es verdad que cuando estás en rodajes que son eventos o cosas muy movidas no tienes tiempo de hacerlo de otra forma, es fijarte en el histograma, intentar que no haya nada quemado, intentar que no haya nada subexpuesto y que la mayoría de las cosas estén en la zona media, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es incorrecto, porque el histograma es la representación para que nosotros lo veamos bien y lo podamos monitorizar de las luces que está recibiendo el sensor, ¿de acuerdo? El problema, que si yo tengo un mismo foco, a la hora de grabar un elemento blanco o un elemento negro, el histograma va a estar desplazado hacia un lado o hacia otro, ¿vale? No tiene en cuenta la fiabilidad de la luminosidad del material que estamos filmando. Vamos a ponernos en un caso más específico, ¿vale? Imaginaos que estamos grabándome a mí con mi cara, en un primer plano, solo se ve la cara, solo se ven mis tonos de piel y lo hacemos con el histograma. Exponemos en base a lo que nos dice el histograma. Pues como mi piel es un poco, bueno, bastante más blanquita que la media, si estuviera bien expuesto el histograma veríamos que se desplaza hacia la derecha. Si pasamos y con los mismos settings, la misma luz, ponemos en mi lugar a Samuel L. Jackson, aparte de que yo me sentiría muy honrado, vemos que Samuel L. Jackson tiene una piel bastante más oscura a lo que consideramos la media. Entonces, con eso mismo, el histograma estaría muy desplazado hacia la izquierda. ¿Cómo podemos utilizar el histograma para obtener una medida realista y fiel si depende tan altamente de lo que estemos grabando? ¿De acuerdo? Porque, claro, si coges el histograma para grabar mi cara y lo centras, vas a tener una imagen subexpuesta. Lo que vas a ver no es fiel a lo que una persona vería en la realidad y eso luego se traduce no solo al sensor, sino que va a la pantalla. Si hacemos lo mismo con Samuel L. Jackson, veremos que intentamos compensar para que la cara de Samuel L. Jackson quede en el centro del histograma, subimos mucho las luces y luego, en lugar de ser una persona negra, tenemos una persona de un tono de piel medio, podríamos decir, pero que no es fiel en la realidad y todo lo demás está quemado. ¿De acuerdo? Entonces, vale, esto lo podemos salvar. ¿Cómo lo salvamos? Pues si sabemos que Samuel L. Jackson es negro y yo soy más o menos blanco, decimos, vale, no vamos a fiarnos de que Samuel L. Jackson esté en el centro. No tiene por qué estar en el centro. Solo sabes que tiene que estar por debajo del centro. Pero esto es muy vago porque no sabemos, no tenemos ninguna referencia de hasta qué punto tiene que estar más hacia la izquierda o más hacia la derecha. No sé si me estoy explicando. El problema de esto es que a la hora de grabar una escena en la naturaleza o a una persona, la piel de una persona o la copa de un árbol no te viene a ti como usuario con un código de qué punto debería ocupar en un histograma si todo estuviera bien expuesto. Entonces, aunque el histograma es muy útil para saber si algo se te quema o algo queda muy subexpuesto, no es útil a la hora de obtener una exposición completamente correcta. ¿De acuerdo? Entonces, hemos repasado el exponer en automático, hemos repasado el exponer a través de la pantalla, hemos repasado el uso del histograma. Todas estas tienen cierta utilidad en algunas ocasiones pero no son perfectas. Hay muchas más formas de exponer pero todas tienen sus pros y sus contras. Yo he dado un repaso a tres de las que son más básicas y conocidas por todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para exponer bien? ¿Qué hacemos cuando lo que queremos es exponer bien, saber que lo que estamos grabando está perfectamente expuesto? Pues, a veces la respuesta es lo más sencillo. Si no, vamos a ponernos en los años 80, ¿vale? Mad Max 2, una de mis pelis favoritas que como todas las pelis de los 80 se grabó en cine, en película, ¿vale? En químico. El equipo de cámara no tenía un monitor para ver lo que estaba interpretando el sensor. Estaba el señor de la cámara viendo a través del visor y ya está y nadie podía ver lo que había ahí. No había un histograma. Y aún así, cuando tú ves la película ves que los colores y el brillo de la pantalla es más o menos realista, es lo que quería el director y lo que querían el director de fotografía. Entonces, ¿esto cómo se hacía? ¿Por qué arte de magia si no tienes todas las ayudas que tenemos ahora? ¿Cómo consiguen exponer correctamente? Pues, la respuesta es esto y es el objeto que vamos a discutir hoy, que es el fotómetro o exposímetro. Esto lo que hace es mide la luz que recibe y te da la medición exacta de esa luz y te da los parámetros que tú tienes que poner en tu cámara para que todo esté correctamente expuesto en función de la luz que está recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de fotómetros. Está este, que es el que nosotros utilizamos, que es de luz incidente porque es la que le llega. Entonces, aquí lo que haríamos sería, tenemos una fuente de luz aquí, exponemos para aquí, y aquí ya tenemos la medida de esto. Si en los parámetros que aparecen aquí los metemos en la cámara, vamos a tener que esta zona va a estar bien expuesta, tan sencilla como eso. Hay otro tipo de fotómetros que es, por ejemplo, los exposímetros que vienen integrados en las cámaras que son puntuales, ¿vale? Son de luz reflejada, es decir, si apuntas, por ejemplo, a esta zona de mi subaera, te va a dar la lectura de la luz que le está llegando porque es la que refleja esto. Entonces, esto vemos que va más en concordancia con el histograma y, bueno, es útil cuando, por ejemplo, quieres ver un punto muy luminoso y quieres saber si te va a salir sobreexpuesto, si vas a ver algo de detalle ahí. Es útil si, por ejemplo, en nuestra escena tenemos una estantería de color marrón oscuro que no recibe mucha luz y queremos saber si se va a ver o no, si tenemos que subirle un poco la luz o bajársela. Todo eso es útil el fotómetro, el exposímetro puntual, pero para la mayoría de los casos nosotros recomendamos este, ¿de acuerdo? Entonces, ya está, eso es básicamente todo. Su uso es bastante sencillo. No sé si estaréis viendo, se me acaba de colar aquí mi precioso gatito Dickon, por favor, Dickon, descansa. Entonces, ¿cómo se utiliza el exposímetro? Pues, es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Cogemos la semiesfera esta blanca que es la que recibe la luz y la ponemos en el lado de la cara que queremos saber cómo está expuesto, ¿de acuerdo? Se pulsa este botón y obtenemos un dato, obtenemos, no sé si se verá, luego hago unos planos cerrados por si acaso, que está al borde del 20, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que mover la ruedecita esta para que la flecha negra coincida con donde estaría esta flecha, pues, aquí lo tenemos justo por debajo del 20. Y aquí ya tenemos velocidades de obturación y aperturas de diafragma. La velocidad de obturación, aunque tiene varios parámetros, aquí te viene marcado en naranja lo que sería para grabar a la mitad de los fotogramas más por segundo de cine tradicional, que serían aquí 48, bueno, 48, 50 si estamos grabando para televisión, es una diferencia muy sutil. Y aquí tenemos la apertura. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos colocado la rueda negra donde está, vemos dónde nos cae la velocidad de obturación, ¿de acuerdo? Que caería aquí ahora mismo en 5,6 y un tercio, es decir, 6,3. Con este valor de ISO que vemos aquí tendríamos que grabar a 6,3 de apertura de diafragma. Si no podemos trabajar a 3200 de ISO y imagínate que estamos con una película de 800 de ISO, tendríamos que abrir hasta 2,8 y un tercio, es decir, hasta 3,2. Es así de sencillo. Luego, lo que podemos hacer es mirar la zona de las sombras porque cambiará drásticamente y aquí ves, tenemos otra medición distinta y aquí te haces una idea muy fiel de cuánta luz está llegando aquí, cuánta luz está llegando aquí y hacia dónde vas a querer exponer y cuáles son los parámetros que tienes que usar para exponer correctamente, ¿de acuerdo? Aparte de esto, y esto ya es para matrícula de honor, es muy importante si vas a utilizar un fotómetro que tengas tiempo, que tengas tiempo para practicar con tu cámara porque no todos los sensores son iguales, no todos los sensores reaccionan igual a la luz, no todos los sensores tienen el mismo rango dinámico, hay algunos que a partir de cierto ISO meten mucho ruido, hay unos que lo hacen antes, otros después, entonces, entrena, si puedes, lo que es distintas exposiciones con distintos valores del fotómetro en tu propia cámara, entrénalo y mira cómo reacciona para conocerlo perfectamente, entonces ya una vez conozcas tu cámara, conozcas las reacciones a la luz, vas a poder saber cómo va a reaccionar y cómo va a ser el resultado final antes siquiera de que lo grabes, antes de darle al botón REC, eso es todo, ya lo último de lo último de lo último que comentábamos antes que digo es útil, es útil, es útil que además es que es barato, es un poco mentira, no es del todo barato, ¿vale? Uno de estos vale 200 euros, los hay un poquito más sofisticados que valen 400, no es el tipo de dinero que uno lleve para comprar el pan, estoy de acuerdo, pero vamos a ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? Tienes un aparato que es muy útil para hacer vídeos profesionales, ¿de acuerdo? Check. todos los aparatos de producción audiovisual suelen ser muy muy caros, esto en contra no lo es, es decir, igual antes de comprarte una cámara de 3.000 euros te compensa comprarte uno de estos y aprender a exponer bien y hacer bien de director de fotografía con la cámara que ya tienes, desde luego te vas a ahorrar un pastón. como es una tecnología que lleva muchísimos años con nosotros esto, ya os digo, no va a evolucionar en absoluto. Si tú hoy te compras un dron por 1.000 euros ya te puedo asegurar que dentro de dos años los drones que hay ya por 1.000 euros le van a dar 20 vueltas. Si te compras una cámara tres cuartos de lo mismo, esto ya te digo, yo me lo compré hace unos 5 años este en concreto y me lo compré por el mismo precio por el que está ahora, no se devalúa. Por si fuera poco la mecánica que tiene esto es completamente vamos, es la mecánica de un mecherito, esto no falla. Al mínimo que lo cuides un poco no te va a fallar nunca y vas a tener un fotómetro para toda tu vida. Entonces, ya os digo, son 200 euros, no es barato, 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 pero es útil, dura toda la vida, no se va a quedar desfasado. Entonces, creo que está bastante bien si lo que queremos es subir un poquito la calidad general de nuestros vídeos y ser plenamente conscientes de lo que estamos haciendo en cuanto a exponer nuestros vídeos. Eso es todo, muchas gracias por aguantar la chapa, si os ha gustado o si os ha resultado útil pues podéis darle al like, darle a la campanita, suscribirse y todas esas cosas que a nosotros nos ayudan un montón. Muchísimas gracias. Gracias.